Música Estaba a punto de entrar en la tierra prometida y es Dios mismo, como acabamos de leer, que le manda a Moisés que, bueno, para la estrategia de la conquista comience conociendo la tierra, justamente, ¿no? Y entonces, no sabemos cuántas personas había ahí los más conservadores hablan de unas 600.000 personas y algunos hablan de bastante más y están al borde del río Jordán, ya están viendo la tierra y ahí Dios le manda a Moisés que espíen la tierra que mande a unos espías y Moisés seleccionó lo mejor de cada casa, por así decir y hemos visto, oído, los nombres de esas personas especiales esos príncipes, sus familias, ¿verdad? Sus tribus, no era cualquier persona este trabajo de ver las rutas adecuadas para la conquista de ver cuál sería la primera ciudad, tal vez, que si cae esta, pues va a traer un ánimo en nuestras propias tropas y además un desánimo fuerte en el enemigo ver la tierra también, ver las buenas tierras las cosechas, aquella promesa de que era tierra de la que fluía leche y miel, si esto era así y no envía, como digo, a cualquiera mandan príncipes, manda a gente sabia mandan a buenos guerreros y estos tenían un cometido y era inspeccionar la tierra y por Hollywood sabemos que un espía es una persona muy particular y muy especial, ¿no? Hablan muchos idiomas dominan las artes marciales son guapos, además en fin, una serie de atributos, ¿no? según Hollywood, al menos no eran tontos, no eran cualquier persona y además eran personas valientes y durante 40 días están espiando la tierra y gente avispada 12 personas listos 40 días bueno, da mucho para ver y da mucho para estudiar no se trataba ahí de si hay que entrar o no eso ya Dios lo había dicho ellos iban a entrar Dios les iba a dar esa tierra pero tenían que ver inspeccionar y ver las mejores rutas, etc, etc a los 40 días vuelven pero traen dos informes diferentes y los hemos escuchado ahí hay 10 que traen un informe donde confirman que la tierra realmente es rica es productiva traen además para que les crean traen una muestra de los racimos hay un racimo de uvas que tienen que llevar entre dos en un palo hasta el día de hoy es un símbolo de Israel ¿verdad? esos dos de los 12 pies un racimo que cuelga y que prácticamente llega hasta la tierra al precio de la uva quisiera tener yo un campo que diera racimos de esa naturaleza ¿no? porque increíble también llevan higos llevan granadas en fin frutos para que vean que tal como el señor había dicho es una tierra maravillosa es el mejor sitio donde pueden estar entonces 10 de ellos traen un informe que sí reconoce eso pero pero también dicen y advierten y se meten en un terreno donde Dios no les había llamado pero ellos vienen a decir no podemos entrar porque lo que vimos allí son verdaderos gigantes ¿no? aunque cortaron racimos para que vieran y les creyeran la tierra era súper fértil el valle se llama descol por el racimo que traen ahí y hemos leído aquí hasta el verso 27 la descripción pero en el verso 28 de lo que hemos leído dice más el pueblo o pero eso es un pero no es adversativo pero si la tierra es muy buena pero y con ese pero y lo que viene a continuación arman tal lío que cuando Josué y Caleb van a dar su informe que es diferente de ellos dice aquí tuvieron que hacer callar al pueblo no tuvieron que hacer callar a los 10 tuvieron que hacer callar al pueblo a los 600.000 o al millón a los que hubiera ir ¿por qué? porque esas palabras aunque había evidencia física de que el fruto era tal como Dios prometía las palabras de los espías causaron tal desasosiego y causaron tal perturbación en definitiva miedo entre el pueblo que ahora el pueblo empieza a hablar pero ¿cómo? si no podemos entrar si somos gigantes si no nos llegamos ni por la cintura nos van a masacrar que cuando a Josué y a Caleb les toca dar su informe tienen que hacer callar al pueblo porque ya las palabras de los 10 había traído toda esa problemática hay una clase de personas hermanos que no se puede decir nada bueno de alguien sin que inmediatamente digan algo malo acababan de mostrar lo bueno pero inmediatamente después vino sí pero el pueblo de ahí etcétera etcétera muchas veces pasa así el culto estuvo buenísimo pero el predicador no sabía ni por donde andaba la alabanza fue maravillosa pero el de la guitarra estaba totalmente desafinado no estaba aquí aquí la alabanza fue maravillosa uy la hermanita esta que bendición que poco tiempo lleva en el evangelio y como Dios la está usando y viene una hermana sí es verdad sí pero pero y entonces cuenta cuenta para orar por ella por la hermanita no se puede decir nada bueno sin que inmediatamente y aunque nadie les ha pedido su opinión pues venga lo malo y con lo malo mata todo lo bueno que había y ellos decían esta tierra está plagada de enemigos algo pasa cuando hablan esos 10 espías porque como digo cuando Caleb toma la palabra tiene que hacer callar al pueblo había visto un fruto magnífico pero ahora las palabras han causado un efecto tan negativo que el pueblo está comiendo el pueblo está agitado y aquí viene la primera lección que yo sé que todos la sabemos y sé también que la olvidamos con muchísima frecuencia y es que las palabras tienen un efecto extraordinario tienen un poder tremendo las palabras de hecho la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua las palabras tienen ese efecto de dar vida o de dar muerte por favor hermano elige dar vida con tus palabras porque esto es así dice la escritura hay hombres cuyas palabras son medicina y dice también que hay otros cuyas palabras son como golpe de espada y los golpes de espada cortan llenen hacen sangrar hay gente con actitud que esto es de lo que quiero hablar actitud negativa que dañan cuando hablan tú te encuentras con ellos los escuchas un poco y después de un rato estar escuchándolos estás buscando una cuerda para colgarte porque 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 ha traído toda esa carga de negativismo y no estoy hablando del contraste de pareceres que eso es normal eso es lógico y debe haberlo no estoy hablando del diálogo no estoy hablando de la crítica constructiva de la crítica que aporta no hablo de esto hablo de esa otra crítica que no aporta nada que lo único que hace es ir a un jarro de agua fría no sabéis cuantas veces hemos oído cuando nos planteábamos tener un campo de fútbol pero estás loco si no tenemos nada cómo lo vamos a hacer de dónde va a venir el dinero en plena crisis bueno pero es que no estamos en crisis estamos en Cristo y Cristo tiene todo el control y cuando Dios pone una visión si Dios pone una visión te inflama con pasión y cuando la visión se contagia de pasión inevitablemente nos lleva a la acción y sin la acción no ocurre nada por muy grande que sea nuestro Dios al final tenemos que movernos normalmente es así si tú estás esperando a tener todo claro si estás esperando a tener todas las respuestas a las preguntas si estás esperando que a todos les parezca bien tu idea si estás esperando a tener todo el dinero pero si estás esperando eso no vas a hacer nunca nada porque normalmente no es así no es así en ningún ámbito y en el de la iglesia menos normalmente todo comienza con un sueño que Dios pone en el corazón un sueño y que bueno cuando hay una iglesia que tiene sueños ayer llegué aquí lo primero lo primero que hizo el pastor fue llevarme a un sueño que ya está concretizado el nuevo templo y después lo he visto nuevamente por la tarde etcétera que bueno hermano que haya sueños porque hay iglesias donde el único sueño que hay es el que le entra a la gente cuando predica el pastor ahora no nos podemos quedar solo en el sueño porque entonces solo somos soñadores al sueño hay que ponerle oración al sueño hay que ponerle trabajo al sueño hay que ponerle pasión al sueño hay que contagiarlo y infamar a otros también y después decir ahora vamos a tirar todos juntos y cuando Dios da una visión normalmente arroja luz al siguiente paso que podemos dar y después la decisión es nuestra si lo doy o no lo doy en fe lo damos en fe basados en la palabra no nuestra presunción sino en el sueño de Dios si Dios da la visión da la provisión lo digo siempre si Dios da la visión da la provisión entonces en fe damos un paso porque Dios nos arrojó luz y ahora que estamos aquí Dios arroja luz al siguiente paso y nos lanzamos en fe y caminamos y ahora Dios arroja luz al siguiente paso y después de un rato miramos para atrás y vemos una línea recta la línea recta de la perfecta voluntad de Dios pero si estábamos esperando a que me ilumine todo el camino y ahora voy a decidir así no se hace nada no podemos ser especulativos la voluntad de Dios alguien me lo recordaba hace un momentito de que una vez me oyó es buena agradable y perfecta y gloria a Dios es así es buena no es mala es agradable no desagradable y es perfecta no hay un plan planeado por nosotros mejor que el que Dios ha planeado muy bien pues hay palabras hermanos que son medicina y hay palabras como el caso que vemos aquí que porque hay una actitud negativa daña daña es muy bonito escuchar a los niños de pequeñitos pronto aprenden que sus palabras o sus gruñidos o sus ruidos tienen poder que si ellos empiezan a llorar y tal empiezan a mover al padre y a la madre de un lado para otro a preparar el biberón saben que sus palabras o lo que emite mueven a la gente después crecen y se olvidan del poder de sus palabras y que ese poder también lleren a otros y empiezan a herir y a veces lleren hasta sus padres etcétera hay que tener cuidado con las palabras yo digo muchas veces que igual que tenemos que sacar un carnet el carnet de conducir porque un coche en manos de alguien que no lo sabe manejar es un arma peligrosa que puede matar debiéramos de tener un carnet para hablar a ver carnet para hablar y si y si alguien habla sin tener carnet pum va lo sancionamos cortamos la lengua o no sé algo algo ¿por qué? porque las palabras en manos de una persona con actitud negativa son armas también pero son armas que traen muerte que traen que traen cosas malas que generan amargura que generan resentimiento etcétera etcétera las palabras tienen un poder extraordinario y si creemos que no no hay más que entrar en Youtube y escuchar algunos de los discursos de ese cabo y pequeñito pero que tuvo tanta influencia Hitler ¿verdad? y aunque no entendamos una papa de alemán solo escucharlo parece que magnetiza parece que prende a uno y con esas palabras mandó a un mundo entero a la guerra a base de palabras y 60 millones de muertos fueron las consecuencias de esas palabras palabras de muerte hubo otro hombre que nunca escribió nada que sepamos más que aquella vez que escribía en la arena ¿verdad? Jesús y con sus palabras pero palabras de vida cambió el destino de la humanidad hay un antes y un después de Jesús palabras que matan palabras que dan vida estos 10 espías usaron sus palabras para destruir el futuro inmediato de toda una nación porque esa nación su futuro era entrar y poseer la tierra pero aquellos dijeron si entramos nos matan así que no entremos y lo que cosecharon fue que murieron aquella generación incrédula murió en el desierto finalmente solo entraron Josué y Caleb los que traían un informe que era que coincidía con el deseo del corazón de Dios y con la promesa que Dios les había dado no siempre es verdad eso que se dice de que una imagen vale más que mil palabras lo decimos y en general es así pero no siempre porque ahí tenían la imagen tenían las uvas tenían los racimos tenían los hilos pero hablaron y las palabras tuvieron más fuerza que las imágenes y yo lo veo lo veía en mi casa cuando mis tres hijos que ahora ya ya tienen veintimuchos años pero en adolescencia etc estaba mi hija lo mejor delante del espejo dos horas para arreglarse para ponerse guapa se probaba toda la ropa que tenía y más y todo tirado por allí después de dos horas después de dos horas llegaba a la conclusión de que estaba bien de que iba bien conflictada y que estaba guapa y que esa tarde triunfaba pasaba uno de mis dos hijos siempre se estaban metiendo pasaba uno por detrás y de vas a ir con esa facha mira que mal te he quedado por aquí y aquí te hace así como una cosa y decía decía una cosa inmediatamente ella se sacaba aquella ropa y otras dos horas probándose cosas hasta que nuevamente a ver si ahora sí el espejo le daba una imagen pero escuchaba una palabra por detrás y todo todo cambia no siempre es verdad verdad que una imagen vale más que mil palabras las palabras tienen ese efecto y muchos hemos muchos han sufrido en su autoestima etcétera etcétera el efecto de palabras palabras inoportunas palabras de rechazo palabras de insulto lo vemos con todos los chicos ya son muchos han pasado ya más de mil cien chicos con nuestro club de fútbol y esa tarea que hay que hacer con ellos verdad de las palabras que han escuchado y que han dejado un pozo y que les marcan la forma de conducirse en la vida verdad tiene que ser pues cambiado que bueno que el señor y con su gracia ahí hay poder para cambiar esas situaciones cómo se soluciona el problema ocasionado por palabras con otras palabras que dice la escritura que la lengua también es medicina y que cuando aplicamos bien las palabras el efecto de la medicina es lo que viene por eso Caleb le habla al pueblo también hace callar al pueblo y ahora empieza a hablarles y lo que Caleb y Josué le recuerdan al pueblo es que ellos van a poder más que sus enemigos ¿por qué? porque esta ha sido la promesa del señor Caleb le trae una palabra de fe Caleb le trae una palabra de optimismo Caleb le trae una palabra basada en la propia palabra de Dios hermanos es una cuestión de actitud los doce habían visto lo mismo las mismas tierras los mismos gigantes las mismas situaciones pero el informe es totalmente diferente unas palabras y otras palabras son muy distintas cuestión de actitud el problema nunca está afuera el problema siempre está adentro Caleb y Josué vieron lo mismo vieron la misma tierra el mismo pueblo pero el informe era totalmente distinto ¿por qué? porque tenían una actitud diferente una actitud diferente ya en el siglo I táfico decía todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo y la clave está ahí primeramente hay cosas que uno no puede controlar el tamaño el tamaño de los gigantes no los podemos controlar oye le dieron yogur cuando era pequeñito los alimentaron muy bien genéticamente y ya están ahí no podemos cambiar el tamaño de los gigantes el tamaño de los muros de la ciudad no podemos hacer nada están ahí están fortificadas las ciudades hay cosas que no podemos cambiar tú y yo no las podemos cambiar son cosas que ya están ahí lo que establece la diferencia no es el problema es nuestra actitud frente a los problemas España es muy dura bueno eso es un cuento eso es un mito ahora os digo yo llevo muchísimos años nací en la calle hablando en el Evangelio nuestra primera iglesia la iglesia de la esperanza nació en la calle en una plaza quiero decir sé de lo que hablamos hemos hecho campañas en todas las ciudades esas conocemos la realidad ¿verdad? pero hermanos muchas veces lo que pasa es que no pagamos el precio del trabajo y decimos las cosas hubo 10 personas que nos dijeron no y sacamos una conclusión nadie quiere oír esto es durísimo ¿no? los vendedores saben que después del 10 viene el 11 y si el 11 te dice sí valió la pena todo el trabajo y en el Evangelio menos mal que nadie se rindió antes de que llegara de que yo echara mano a ese folleto arrugado en un cenicero alguien lo repartió aunque parecía destinado a alguien lo arrugó lo metió allí para que nadie lo lea y ahí fue donde metí yo mi mano y no voy metiendo las manos por los ceniceros pero en aquella ocasión fue así y decía ¿quién fue Jesús? y aquello tocó mi vida y después el grupo de jóvenes que lo repartió que rápidamente me escribió una carta y aparecieron en casa porque como no existe ni caso a la carta pero ellos insistieron ¿por qué? porque Dios había cambiado sus vidas y sabían ¿para qué estaban allí? y porque Dios hermanos estamos ahí nada le sorprende al Señor nosotros estamos en la palma de su mano él sabe lo que sentimos sabe lo que hacemos y él tiene planes y son planes de bien para nosotros no nos podemos sorprender de los problemas no podemos pretender vivir sin tener que confrontar problemas siempre habrá problemas la palabra dice en el mundo tendréis afición Jesús ya se lo dijo para que no tuvieran historias en su cabeza de infantilismo espiritual ya les dijo en el mundo tendréis afición eh pero confiad yo he vencido yo he vencido esto es así es mejor contar con ello es mejor no tener ilusiones infantiles si estamos en la obra del Señor si estamos comenzando el trabajo va a haber decepciones hasta va a haber traiciones va a haber dificultades os decía que esto es un mito lo de España y sé que todos estamos trabajando hemos hecho más de 12.000 encuestas personales en 25 ciudades diferentes y cuando llegamos es una encuesta corta que va a la necesidad de la persona y al final a decirle quieres que ore por tu problema por tu necesidad su necesidad es que su hijo está enfermo o como una señora nos dijo yo vivo en un cuarto y mi niña está necesitamos un primero esa es mi necesidad y otra necesidad es aprobar el examen de matemáticas y otra es que se la arreglen sus papeles hay tantas cosas cuando le decimos tú quieres que oremos a un Dios que dice clama a mi que yo te responder quieres que le pida a Dios por ese problema tuyo el 80% sobre 12.000 o sea ya no son 12 son 12.000 el 80% dice si por favor ore por mi y oramos y oramos un minuto pidiendo a Dios una cosa un milano señor mira mira el hermano el hermano Sabino habría abierto su corazón tiene necesidad padre te pedimos ya que nos ha estado esta oportunidad habíamos orado previamente que el Espíritu nos lleve a aquellos que el Espíritu ya está poniendo inquietud en su corazón que sea una cita divina yo te pido que ahora pueda ver cuanto tú lo amas yo te pido que en ese problema que tiene su trabajo señor hagas un milano y tú le concedas oramos en el nombre de Cristo Jesús amén y es muy frecuente muy frecuente después de haber orado así en ese ambiente en que el Espíritu está ahí Sabino ahora está quebrantado sus ojos están mojados no entiende muy bien jamás nadie ha orado por él en esta España nadie ha orado por nadie fueron a una misa o fueron a estar pero nadie le ha pedido a un Dios que escucha y que quiere responder y que encuentra un canal que eres tú para que hagas oración esa intercesión ¿sabes? y ahora después de que oré por su situación laboral o que oré por su hijo que está enfermo o que oré no sé qué después de eso puedes hablar del plan de la salvación puedes hablar del testimonio porque ya está establecido el puente ya hay algo el señor ya operó ahí ¿sabes? y ahora es mucho más fácil cualquier otra cosa os digo el evangelismo tradicional que yo practicaba hace tiempo y todos practicamos arroja cifras de entre un 1 y un 3% del resultado final y no como personas que oran para recibir a Cristo sino como personas que al final te dejan sus datos un nombre a lo mejor un teléfono o que oran entre un 1 y un 3% cuando trabajamos de esta manera primero orando para que Dios nos lleve a las personas que Él tiene preparadas después el objetivo es bendecir no hacer un consento es bendecir decirle bien de parte de Dios orar por su necesidad y finalmente ¿qué pueda quedar? pues sí un contacto y una dirección y poder entregarles la película Jesús como hacemos o un evangelio etcétera ahora sobre 12.000 el 35% de las personas dan sus datos y porque es de una forma natural y el Espíritu ya ha hecho algo ahí y ahora es mucho más fácil visitarles bueno ahora ya cada uno tiene que tiene que trabajar en eso de la manera que Dios le da a entender así que hermanos problemas los va a haber siempre no podemos pensar en que por ser cristianos o por no los vamos a tener solo hay un tiempo en el que no tuvimos problemas como un tiempo en que tú no tenías problemas cuando estabas en la barriguita de mamá no tenías problemas si ella no fue agredida en su embarazo si ella no fumaba si ella no bebía si se alimentaba bien porque si no hasta ahí teníamos problemas pero ahí sí que estábamos bien todo el día en un jacuzzi flotando para arriba y para abajo con el agua calentita afuera a lo mejor mamá se estaba chicharrando al sol nosotros estábamos tibios ahí estábamos tranquilos afuera podía estar pasando un frío tremendo ahí nosotros estábamos calentitos no había luces que nos perturbara había una penumbra era un sitio acogedor calentito etcétera etcétera estábamos tan bien que hasta nos chupábamos el dedo no había hipotecas que pagar no había cuentas no había nada mira si estábamos y cuando estabas tan bien cuando estabas disfrutando de eso y sin problemas cuando estábamos tan bien un día un día te dicen que tienes que salir de ahí y tu propia madre fíjate que mujer a puro empujón no sales sales tienes que salir y te saca de esa casa tan linda y a puros empujones venga afuera y hay que salir de ahí y estábamos a oscuras y de repente salimos y nos encontramos con un foco de luz yo estuve en el parto de mis tres hijos y esta es la realidad de ese lugar en penumbra y oscuro a una luz un foco que te está mirando de un sitio que estaba calentito a un sitio que yo recuerdo que tenía tanto frío yo en el paritorio que decía pero aquí van a parir niños o pingüinos o por lo menos yo lo que sentía era un frío tremendo allí así que de un sitio calentito a un sitio frío de un sitio oscuro y en penumbra a un foco de luz no es extrañar que ya se salga indignado ya se sale llorando de ahí porque no puede ser de otra manera y si un bebé no llora entonces viene un tipo enmascarado que no sabes que te va si te va a saltar o te va a que te coge tu rumpieta de la vuelta te pega una nalgada y ahora lloras porque no hay más de miedo y así hermanos así nos recibe la vida ahí comienzan los problemas hasta ahí no los teníamos ahí comienzan los problemas cuando uno va a morir dice cuando muere dice esto no la pata no 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 encogió la pata normalmente encoge la pata vuelve a la posición fetal vuelve a ese parece como recordando ese momento en que no teníamos problemas el precio que hay que pagar por vivir es enfrentar gigantes es enfrentar dificultades peleas problemas dolor y el problema no está en que nos vengan problemas sino en cómo los vamos a enfrentar con qué actitud vamos a enfrentar esos problemas hay una actitud que bloquea las posibles soluciones y hay otra que busca la salida hay otra que cree en Dios hay otra que cree en la bondad de Dios hay otra que hace su parte pelea con valentía y sabe que Dios va a hacer lo suyo sabe que si yo hago lo natural Dios va a hacerlo sobrenatural pero ¿quién espera que yo haga lo natural? hay una actitud hermanos que favorece la victoria favorece la salida y favorece el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas quisiéramos que hubiera una fórmula mágica para resolver los problemas pastor ora por mí para que se me resuelva este problema es tan frecuente en nuestras congregaciones y hay cosas que no basta con orar para tenerlas por lo menos yo llegué a esa conclusión y espero no estar diciendo ningún disparate yo creo que no todos se arreglan con orar aunque hay que orar por todo efectivamente la sanidad yo creo en la sanidad pero también veo que no todo se sana mi hija tenía una sentencia de muerte fibrosis crística con 5 años va a morir con 8 o 9 años esa era la sentencia lo que decía la alteración del gen delta 508 y lo que dicen los análisis el que tiene esa enfermedad muere solo había un niño que tenía 18 años en aquel tiempo en Galicia y que había llegado a 18 años y bueno para la gloria de Dios nosotros oramos fuimos a casa angustiadísimos con esto pero ya había pasado por 5 neumonías y no sé yo por qué delgadita así pero empezamos a orar y Dios nos dio una palabra y había un grupo de hermanos que orábamos al final Dios nos trajo la convicción no, no, no no va a morir está mi hermano yo estoy obrando en ella a la siguiente vez a la siguiente vez que visitamos al neumólogo él nos dijo bueno, que tal como lo llevan y tal yo le dije mire nuestra hija no va a morir y dijo muy bien esa es la actitud que hay que tener no, no, no no es la actitud esto es Dios esto es Dios cuando dice Dios ya bueno ella ella tiene ahora 26 años y medio y tiene tiene la misma enfermedad y es asintomática no presenta símbolos no se explica es un caso de estudio y sabemos la gloria al Señor bueno os tengo que decir yo he orado creo que con la misma fe por otras personas y no han sanado o sea Dios es soberano aquí en el campo en Bethesda había una multitud y Jesús oró por uno por uno nada más y los demás Dios os bendiga es otro día o habrá otro propósito pero en aquel caso fue uno entonces no todo es con oración aunque hay que orar por todo no todo se arregla una vez una hermana de la iglesia llevaba poco tiempo siendo creyente pero me dijo ay pastor por favor ore por mi marido y que quiere que ore por él y dice ore por el padre y me dice gracias por la hermana usted cree si yo tuviera ese poder si yo tuviera ese poder oraba por mi mismo que no se arregla también que no todo se arregla con claro por ejemplo la situación del deportivo de la Coruña mi equipo creo que ni orando se va a arreglar bueno no debemos hermanos no debemos desear que no haya conflicto sino que tengamos la actitud correcta cuando llega el conflicto cuando llega el problema los estudiantes quejados nosotros damos clases de apoyo extraescolar a todos nuestros jugadores que lo desean y que lo necesitan y se oye todo tipo de excusas muchas veces a veces es verdad el entorno no es perfecto no puede ni estudiar allí buscamos la manera pero la actitud si que genera un cambio la persona que decide ser excelente que voy a hacer mi parte yo me voy a esforzar y más porque tengo un profesor que me va a ayudar etcétera voy a decir voy a aprobar y voy a hacerlo bien entonces Dios le ayuda ellos luchan y prueban finalmente que Dios está con ellos que si hacemos nuestra parte Dios hace la suya también ocurre igual en la familia pues tal vez tu familia no es perfecta fijaros las familias de las que os he hablado y bueno y tantas otras que hay pero nuestra actitud es vital para que cambie el ambiente de la familia en una de esas familias una de las peores bueno hoy son todos convertidos y no se creen porque están viviendo el cielo en la tierra con muchas imperfecciones pero es que era un auténtico infierno era un auténtico infierno la actitud Josué y Caleb voy finalizando Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros diez pero tuvieron una actitud diferente ahora nadie puede mirar la Biblia nadie puede encender la Biblia en este momento porque quiero hacer una pregunta tenemos ahí un premio habláis con Sabino con el Montoro que tiene ahí un premio para la pregunta es este por favor dime el nombre de dos de los diez espías que fueron a explorar la tierra que no sea Josué y Caleb o dime dos porque hicimos sufrir aquí al pastor diciendo nombres raros de ellos de sus padres no, no, no están mirando no vale así no vale sabéis una cosa hermano nadie se acuerda de los perdedores nadie se acuerda de los que tuvieron mala actitud nadie se acuerda de esos diez nombres recordamos a Josué y Caleb que fueron los que creyeron a Dios que fueron los que tuvieron buena actitud que fueron los que finalmente tuvieron la recompensa nadie se acuerda de los de la mala actitud a no ser para decir que mala actitud tenía esa persona ¿por qué? porque los que dejan huella en este mundo son los que le creen a Dios son los que creen en sus promesas se ven mayoría porque están con Dios no se colocan ellos al lado de sus problemitas porque esos problemitas a veces son problemones y si soy yo el que estoy al lado del problema el problema me puede hundir pero colocan el problema al lado de Dios y ahora el que gana siempre es el Señor son personas que saben que ellos y Dios son mayoría que saben que cielo y tierra se pueden caer su palabra no va a pasar se va a cumplir hermanos todos tenemos problemas empiezan cuando nacemos se acaban cuando morimos eso si hemos aceptado a Cristo en el corazón porque si no ahí empiezan los verdaderos problemas para el que no tiene a Cristo para el que tiene un cáncer ni siquiera lo sabe y no pudo aplicar la medicina pero todos tenemos problemas no es tiempo para deprimirse Dios nos ha llamado a poseer la tierra hay que cambiar la actitud yo sé de la dificultad de nuestro país y que aunque el Evangelio en los últimos 17 años se ha crecido un 300% en nuestra tierra algunos han un 350% en número de iglesias y creyentes pero que hay una gran mayoría de esos que son hermanos que han venido de otras latitudes y es así gloria a Dios y que el español sigue siendo muy real bueno pues si es verdad pero hermanos estamos en un tiempo que hay una cosecha que o la recogimos o se nos pierde y todas las manos son necesarias hay que creerle a Dios hay que sembrar creyendo que Él va a traer el fruto que vamos a hacer nuestra parte y que Él nos va a sorprender y cada día hay sorpresas la situación está difícil pero algunos están triunfando y triunfando mucho en el mundo secular ¿por qué? porque la actitud es diferente ¿por qué uno sigue otro? aún como iglesias ¿por qué otra sigue otra? la diferencia creo yo está en la actitud vamos a hablar ¿sí? vamos a hablar fíjate los doce espías todos tenían fe los doce tenían fe diez tenían fe en los gigantes dos tenían fe en Dios diez eran muy conscientes de los imposibles dos eran muy conscientes de las promesas de Dios diez venían murmurando ¿has visto el tamaño de los gigantes? dos venían rechupándose los labios y decían ¿has visto el tamaño de esas uvas? diez se sentían como saltamontes como langostas dos se sentían como vencedores de gigantes cuestión de actitud Dios te tiene aquí hermano porque tiene un proyecto tiene un plan para esta tierra para tu casa para tu iglesia son planes de bien son planes de bien nuestra tierra lo necesita necesita nuestro mejor esfuerzo y nuestra fe puesta en la palabra del Señor vamos a orar por eso yo le pedí aún esta mañana al Señor dame una palabra espero que para algunos sea una palabra remas sea una palabra tocada por el Espíritu de Dios una palabra verificada para tu problema concreto esa palabra que vas a sacar desenvainar y con ella vencer y Dios me llevó a un texto en Job y te pido que prestes atención y que le pidas al Espíritu Santo que pueda aplicar esta palabra para tu vida dice así este texto vuélvete ahora en amistad con Él con Dios y tendrás paz yo sé que aquí todos nosotros somos líderes somos amigos de Dios pues esa es la condición el amigo de Dios vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres a lo omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción hoy diríamos alejarás de tu casa la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofina el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia ¿a cuántos le va gustando hasta aquí? porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a Él y Él te oirá tú pagarás tus votos mira este texto tremendo el 28 determinarás a sí mismo una cosa y te será firme otras versiones determinarás una cosa con Dios y esta vendrá a acontecer en tu vida hermanos los que caminan en amistad con Dios determinan con Dios la bendición y yo te pregunto esta mañana ¿qué has determinado con Dios para los próximos seis meses? ¿para el próximo año? ¿para los próximos tres o cuatro años? ¿qué has determinado? no, no no que hayas pensado pensado pensamos todos y después no hacemos nada ¿cuántos piensan que voy a empezar un curso en la UNED y el 70% lo abandona antes de un año? no determinación es no lo he determinado lo he decidido en la anterior pase lo que pase me caiga siete veces me voy a levantar esas siete voy a ir adelante porque hermanos la gente determinada llama la atención de Dios el Señor se para para atender a la gente determinada los que caminan en amistad con Dios determinan cosas tú puedes determinar aprender un idioma si soy muy mayor nada no somos mayores pero para nada puedes determinar componer canciones para Dios para el reino para bendecir el reino puedes determinar plantar una iglesia respaldado por tu iglesia respaldado por tu pastor plantar la iglesia puedes determinar componer para el Señor puedes determinar escribir un libro tantas cosas en que área de tu vida necesitas un cambio menos de cónyuge eso no vale un cambio en tu vida porque los que andan en amistad con Dios determinan con Dios las cosas y estas les vienen a acontecer estas les suceden Padre bendito en esta mañana Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu presencia tú eres el invitado de honor tú eres quien nos has convocado Señor y aquí estamos Padre enfrentando pues sí muchas veces dificultades de todo tipo a nivel personal incluso nuestra relación contigo a veces Señor está siendo más formal y más profesional que un gira y venimos Señor y abrimos nuestro corazón a ti también nuestra vida familiar que a veces aún por la motivación del Rey lo hemos desatendido y venimos para que nos des el equilibrio necesario Señor venimos aquí también por nuestra área ministerial por nuestro trabajo secular Padre lo abrimos delante de ti Señor tú has colocado sueltos en nuestro interior y queremos no solo soñar con ellos queremos determinar contigo queremos determinar Señor para esta tierra bendición queremos que tu reino avance en esta tierra en Asturias queremos que los pueblos donde no hay iglesia tengan una iglesia se predica el evangelio que transforme que cambia queremos Padre Señor palpar la necesidad de la comunidad y saber dar respuesta a esa necesidad pedimos Señor que tu espíritu nos guíe gracias por la unidad ministerial pastoral y de iglesias acreciéntala Señor suma sinergias Padre porque contigo uno más uno no es dos uno más uno es diez o doce o lo que tú quieras mi Dios Padre te pedimos Señor que tú nos sorprendas y que nuestra vida pueda honrarte porque estamos cansados estamos hartos de vidas mediocres que no asustan al diablo no bendicen a nadie no te honran a ti queremos Padre una vida que te honre una vida que aprenda a caminar en lo sobrenatural en lo que des propio cristiano y Señor abrimos nuestro corazón a ti y pedimos Padre que apliques esta palabra también a nuestra realidad y a nuestra necesidad y creemos en fe que así va a ser en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén